Buenas noches con todos, les saluda Delsi Elías, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, siguiendo con las conferencias relacionadas al marketing digital, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy conocido por todos, los emailings. Y generalmente los emprendedores y todas las empresas lo que quieren es vender, ¿no es cierto? Todos queremos vender en verdad, pero también hay que hacerlo de una forma inteligente. Los emailings, está demostrado que es una de las formas más interesantes de formar clientes fieles. Pero que es lo que ocurre a veces en la premura de querer vender rápido o de querer vender, digamos, de una forma que no es la efectiva, cometemos errores. El día de hoy, siguiendo con la secuencia de temas de marketing digital, vamos a hablar de siete errores en los email marketing. En verdad son errores comunes, todo tiene solución en la vida, chicos. O sea, no es que son errores garrafales, pero hay que saber verlos, ¿no? Vamos a mencionarlos brevemente y también vamos a mostrar algunos ejemplos para que ustedes tengan una idea clara de lo que queremos decir con cada uno de los errores. A ver, ¿me escuchan bien, chicos? A ver, les voy a escribir. Si me pueden poner en el chat. Que me escuchan bien. Les voy a agradecer. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muchísimas gracias, Meli. A ver, vamos a nombrar ahora al primer error de todos. No tener un objetivo claro. ¿Qué es lo que ocurre, ah? No solamente en los email marketing, hasta en la vida, chicos, ah. No tener un objetivo, no saber a dónde vamos, mentalmente no nos lleva a ningún lado. Así de simple. Y, bueno, y en cualquier estrategia de marketing que hagamos, si no tenemos claro qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos mostrar con este correo electrónico, no nos va a ir muy bien, ¿ah? Por ejemplo, para mencionar un paralelo, ¿no? En el caso de las redes sociales, ¿no? Que están muy de moda, ¿no? La mayoría de empresas se tiende a abrir una página, un fanpage, no sé, un blog. Y después dicen, no funciona. No, no es que no funcione. Si yo lo hago, si tengo un objetivo, si nada claro, no va a funcionar, ¿no? Pero, ¿qué hacer para tener claro un objetivo, una estrategia con un correo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero pensar, sí. Si no nos guste, así digamos, no, no tengo tiempo para pensar, lamentablemente. Si no pensamos en las cosas antes de hacerlas, no nos va a ir bien, ¿ah? El desarrollo de una estrategia, en este caso, para tener un objetivo, tenemos un objetivo y en base a este objetivo desarrollamos estrategias. Que son cosas muy simples, ¿no? A veces decimos, pucha, un objetivo, estamos que, Dios mío, ¿qué objetivo pongo? No, tranquilos. No tiene que tomarnos ni semanas, ni meses, ¿no? Lo importante es que sea eficaz, ¿no? Y que funcione para nuestra empresa, ¿no? En base también a nuestro tipo de negocio, a nuestro presupuesto, ¿no? A qué recursos tengamos, ¿no? No es lo mismo tener una empresa pequeña que recién comienza, que ser, no sé, pues, a Baja la Vela, el banco de crédito, ¿no? Que tienen otro tipo de presupuestos, ¿no? En el caso de nosotros, que somos, por ejemplo, empresas pequeñas, medianas, ser realistas, ¿no? Con el presupuesto que tengamos. Primero pensar, ¿no? ¿Cómo logramos un objetivo? Aquí yo les voy a decir, este, más o menos algunas preguntitas que ustedes se pueden hacer, ¿no? Para pensar en qué objetivo colocar, ¿no? Primero, ¿qué contenido yo deseo inserir en los correos, por ejemplo? ¿Cuántos emails voy a enviar? Hay que ponernos a pensar eso, ¿no? ¿Con qué frecuencia voy a enviar los correos? O sea, esas preguntitas son importantes antes de comenzar una campaña de emailing, ¿no? Otra, muy importante, ¿a quién debo enviar los mensajes? No es que, pucha, he hecho un correo bacán, lo he formateado, qué bonito mi super diseño. Pero, ¿a quién se lo envío? Tengo que pensar bien claro a quién se lo estoy enviando, ¿no? Y también, otra cosa muy importante, ¿no? Supervisar el envío de estos correos para ver qué también nos está yendo, ¿no? Número uno, así seamos una empresa chiquita, no sé, que tenemos una sola persona, o seamos una mediana, que tengamos 10 personas, tenemos que dedicar a alguien, a un encargado. Número uno, designemos a un encargado que sea la persona de controlar los mails, ¿no? Y, ¿cómo podemos integrar los archivos existentes que ya tenemos con nuestro marketing también? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, no tenemos un objetivo. Yo tengo que enviar el mail como un objetivo. Voy a poner un ejemplo simple. Yo quiero enviar un emailing porque quiero, no sé, informar a la gente que tengo una oferta de 20% de descuento en mis torpes. Ya estoy diciendo, muy bien, 20% de descuento en mi historia. Muy bien. Al menos ya sé. Y sé que se lo voy a enviar, de preferencia, a mujeres, estamos viendo bien, a mujeres, pero generalmente, quienes decidimos más, ¿no? El tema de las tortas, que nos jala la atención, que el muñequito, que esto, las mujeres, ¿no? Y, obviamente, ¿a qué mujeres les voy a enviar? A mis clientas, que ya me compran, ¿no? O a qué otras personas, ¿no? O a algunas personas que me han recomendado, no lo sé. Pero tengo que tenerlo bien claro, chicos, ¿sabes? No es tan simple como que, ah, le envío a todo el mundo. No, así funciona. Recuerden que hay una ley también de protección de datos, ¿sabes? En que tenerlo bien presente, ¿no? No podemos tampoco bombardear a las personas que no nos han solicitado información con correos que, número uno, o no les interesan o jamás no nos han solicitado. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay una ley. Número dos. No tener una oferta de valor clara. Siempre cuando hablo de la oferta de valor, a veces algunas personas tienen confusión, ¿no? ¿Qué es la oferta de valor? ¿Qué es una propuesta de valor? Pero si yo recién he comenzado, tengo una empresa pequeña, vendo, por ejemplo, yo vendo zapatos, que los hago yo a mano, ¿qué es como es una oferta de valor, no? No tengo, tiene mucho sentido. Toda empresa tiene un diferencial en el mercado, ¿no? O sea, ¿qué valor tú le das a una persona para que te compre a ti, a diferencia de la competencia? No sé, yo puedo dar, yo garantizo que es 100% cuero artesanal. Bueno, y esa es mi oferta de valor, ¿no? Y a un precio que sea competitivo, ¿no? Ahí está. Yo doy mi oferta de valor. Y te lo llevo a domicilio. Tú puedes conseguir zapatos de cuero, tal vez, en una zapatería muy fina, ¿no? Pero no te lo llevan a domicilio, ¿no? Ahí está, tu oferta de valor, yo llevo a domicilio. Tú tranquilito recibes tus zapatos de cuero en tu casa. Ahí está, tu oferta de valor. Así es simple, pero tenemos que pensar también en la oferta de valor. Y lo mismo, o sea, ¿cómo trasladar la oferta de valor a un correo electrónico? ¿Qué ocurre cuando uno envía una oferta que no es cara, ¿no? En marketing, en verdad, la oferta es lo que nos permite generar una acción por parte de un prospecto cliente, que causa una reacción en quien revisa el correo electrónico, ¿no? Y esto tiene que tener una importancia significativa a la hora en que recibimos las respuestas al mensaje, ¿no? Tenemos que tener bien claro qué es lo que vamos a enviar para que sea recepcionado de una manera, digamos, amigable, que sea aceptada, ¿no? Porque no recibe. Por ejemplo, tenemos muchas formas, ¿no? De poder hacerlo, ¿no? Se acostumbra también, dentro de los e-mailings, no saturarlo con información, ¿no? Ya, está bien que tú vienes zapatos, ponemos zapatos VR, zapatos para niños, zapatos para adultos, ¿no? Concéntrate en un producto, concéntrate en una sola cosa, en dos máximos. No, no te dediques a poner todo, si tienes 100 productos, los 100 productos en el correo, jamás. Vas a ocasionar un efecto contrario, ¿no? Demasiada información lo que produce en un inicio es rechazo. O sea, hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Con el contenido que uno coloca. No solamente que sea valioso, sino que tu oferta esté clara. Si yo ahorita quiero hacer una oferta solamente en los zapatos de dama, no sé, en el modelo Tiffany, colocar el modelo Tiffany. Si yo quiero que sea en toda la colección que he sacado, perfecto, 20% en toda la colección tal. No se te ocurra colocar, pues, los 200 modelos de zapatos ahí en la... En un fotito chiquitita, lo más pequeñito posible, no importa que entren como sea los dos modelos. No. Lamentablemente estás produciendo un mensaje demasiado confuso, demasiado... Está demasiado conglomerado, muy bien en el emailing, y vas a ocasionar el efecto contrario, ¿no? Ojo. ¿Cómo evitar, por ejemplo, que la gente no... ¿Cómo evitar caer en este tema de no tener una oferta de valor clara, no? Siempre háganse preguntas, ¿no? Siempre aquí, siempre pensando, ¿no? Paran un ratito antes de enviar su correo y se ponen a pensar, ¿no? ¿No? Pero, ¿qué beneficios, no, reales? O sea, le ofrezco yo a la persona que en el caso puede ser una promoción, una oferta, o sea, un dos por uno, o le estoy ofreciendo un servicio que tal vez es un servicio rápido. Yo hago mis... Tú me haces el pedido y yo te hago la entrega, no sé, rápida, ¿no? En 24 horas ya está la entrega. Esa es una oferta. O sea, estás presentando la oferta clara, ¿no? Entonces, la gente ya entiende, dice, ah, esto es valioso. No me lo traen en cinco días, me lo traen ese mismo día. Qué bueno, ¿no? Siempre es bueno dentro de tu correíto colocar un botón de acción, ¿no? Esos botones de acción, por ejemplo, vamos a suponer que yo coloco 20% de descuento en zapatos. Y le coloco abajito un pequeño botón, ¿no? Haz clic acá o consigue la oferta aquí, ¿no? Y ese botoncito generalmente debería redirigir a nuestra página web, ah, ojo. ¿No? Hay que construir también un diseño claro, ¿no? Que explique claramente qué es lo que tengo que hacer, por ejemplo, para acceder a esta oferta, ¿no? Y cómo beneficiarse al hacer la opción deseada. Y siempre recuerden de que todos estos temas son visuales, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí, incluso cuando ustedes ven mi presentación, ven un color verde, ¿no? La idea es que los colores tienen que ser atractivos. Siempre sus e-mails utilizan colores llamativos, colores que inviten a la gente, digamos, a que tomen acción, que sean atractivos a la vista. Ahora todo el tema de e-mails, redes sociales, ¿no? Por ejemplo, Instagram, Facebook, todo es muy visual. O sea, tenemos que hacer un e-mailing que sea atractivo, ¿ah? Recuerden. Siempre colores fuertes, una ubicación destacada, el texto grande, ¿no? No se les ocurra poner, no, yo quiero colocar toda la información de mi empresa. El texto más chiquitito, lo más chiquitito posible, con la letra, no sé, número 5, con tal que entre todos. No, no, no funciona así el e-mailing. La letra tiene que ser clara, la letra tiene que ser lo suficientemente legible, no mezclar colores, ¿no? Por ejemplo, si tengo un fondo oscuro, no voy a poner la letra, pues, en un color oscuro. Al contrario, que sea legible. Un fondo blanco, limpio, con texto negro, vende muy bien. Es un clásico que no va a pasar de moda. A veces los diseñadores se emocionan mucho, ¿no? Ah, yo mezclo esto, mezclo tal cosa. Chévere. Pero, ¿qué tan legible es para el usuario? Entonces, tenemos que tener bien claro eso. Que sea legible, chicos. Lo mencioné más hace un ratito también, ¿no? Que no redirige a tu página web. O sea, tener un e-mailing y que no redirija a tu página web, la verdad, no tiene sentido. La idea también es que tu página web tenga conversiones, ¿no? ¿Qué quiero decir con conversiones, no? Quienes tal vez conocen un poco más el lenguaje digital entienden este tema, ¿no? Pero vamos a suponer que hay algunos de los presentes que todavía no conocen mucho. La conversión generalmente es eso, ¿no? Una acción que sea valiosa para la empresa y que se redirija a la página web. Dentro de la web es una acción que sea valiosa para nosotros, ¿no? Una acción valiosa puede ser, por ejemplo, que llenen un formulario de contacto. Otra acción valiosa puede ser también que compren, ¿no? Que compren directamente si tengo una pasarela de pagos, ¿no? Entre otras, ¿no? Eso es lo que se llama una conversión. Y generalmente está ligado a una página web. ¿Correcto? Ah, aquí me escriben algo. ¿Qué colores recomiendo? Generalmente hay que tener mucho cuidado, ¿no? Nuestro logotipo sí lo tenemos que respetar, ¿ah? Bueno, colores fuertes en verdad, ¿no? Colores vibrantes, por ejemplo, como los rojos, naranja, amarillo, ¿no? Naranja, amarillo, no sé, ¿no? Son colores que en verdad son colores fuertes, ¿no? Traten de no utilizar colores tampoco tan opacos, ¿no? Trae colores fuertes, alegres, pero tampoco, no, que, bueno, no sé si alguno de ustedes ha visto pataclado, ¿no? Tampoco hay que mezclar tanto color fuerte, ¿no? O sea, siempre un color fuerte, equilibrarlo, ¿no? Con un color neutral, ¿no? Eso incluso hasta en la vestimenta, ¿no? O sea, cuando uno se viste, ¿no? Los consejeros de moda dicen eso, ¿no? Mezclar un color fuerte, puede ser un azul eléctrico, pero mezclarlo con un tono neutral, ¿no? O para que haga eso. O sea, siempre tiene que haber un balance, ¿no? Yo te puedo decir, ponte al color, pero siempre balancealo, ¿no? Balancea un poco las tonalidades. Aquí sí, chicos, error, comprar bases de datos. Hay un tema, ¿no? De comprar bases de datos. Acá es muy conocido y se sigue haciendo. Irte a Wilson, muchas empresas lo hacen. Se van a Wilson, compran una base de datos y a Envio, como sea. O contrata una empresa que ni siquiera sabes cómo conseguir esas bases de datos. En un inicio, estas bases de datos, lamentablemente, ustedes saben el origen, ¿no? Estas bases de datos son, lamentablemente, malos empleados de ciertas compañías que lo que hicieron fue robar las bases de datos y venderlas. Porque en verdad fue eso. Entonces, lamentablemente, esos usuarios, digamos, no desean esos correos por X motivo. Porque digamos que se lo entregaron a una empresa X, estoy inventando, Telefónica, por ejemplo. Y digamos que yo deseo información telefónica, pero no es solo la información, digamos, del gafitero Pepito, ¿no? No sé si me dejo entender. Pero eso es lo que ocurre con el tema de las bases de datos, ¿no? Lamentablemente, yo sé que hay muchas personas que utilizan esto, pero yo les recomiendo que en verdad no lo hagan. Por ejemplo, cuando hablamos del tema puntual de lo que son bases de datos, me refiero puntualmente a comprar listas, ¿no? Listas de contactos, yo sé que todavía la gente. ¿No? Por ejemplo, si nosotros intentamos enviar correos electrónicos a estas vistas, ¿no? Estamos corriendo un riesgo, ¿no? Sobre todo, si abusamos de la frecuencia del envío, lo puede reportar como spam, que es lo más probable. También es probable que por la cantidad, la cantidad masiva de correos que se envíen, vayan todos netamente a spam, ¿no? Tengan cuidado con eso. Mucho cuidado. Y hay algo que, por más que seamos una empresa pequeña, por más que seamos, no, todavía soy chiquito, no importa, ¿no? Tenemos que cuidar siempre nuestra imagen de marca, ¿no? Mucha gente dice, no, no importa, yo envío ahí a los correos, ya alguno me contestará. Bueno, imagínense que de todo ese listado les conteste, no sé, el 1%, ¿no? Va a llegar, hay algo contraproducente, ahora tengan cuidado. Sí, el 1% te puede contestar y el 1% te puede comprar alguien. Pero el resto, el 99%, va a terminar odiando, va a terminar odiando a esa persona que envía, en este caso a tu empresa, ¿no? Y eso, lamentablemente, es totalmente perjudicial para una marca, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es un envío ilegítimo que va a ser invasivo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque esto va construyendo un sentimiento de malestar y que en verdad pasa también de boca en boca, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Otra cosa muy importante, chicos, es que tienen que colocar siempre en el envío de un email algún dato en la parte inferior, ya sea un botón para que la gente se desuscriba, ¿no? O sea, yo no quiero recibir este correo ni más. Y lo tienen que cumplir. Porque es muy importante, ¿no? Otra cosa que también estas personas que están insatisfechas, aunque les envíen correos no deseados, también se pueden quejar, ¿no? Pueden quejarse en TheCopy y eso, todo eso perjudica con nuestra marca, ¿no? ¿Cómo evitar? O sea, ¿cómo evitar este tema, no? De utilizar las bases de datos. Lo ideal, lo ideal es que nosotros mismos construyamos nuestra lista de forma orgánica, ¿no? Lo que en marketing se llama los leads de calidad. Traducido en cristiano, un lead es un contacto, ¿no? Pero que sea un contacto de calidad. Esos contactos en verdad funcionan muy bien. Gente que efectivamente quiere tu información. A esa gente sí le podemos enviar, ¿no? Porque son personas que efectivamente quieren escuchar de nosotros, ¿no? Y están interesadas en lo que ofrecemos. Por X motivos, ¿no? Porque les gusta nuestro servicio, porque consideran que nuestro producto es bueno, o porque quieren saber más del producto. No tienen mucho conocimiento, pero como nosotros nos asesoramos bien, entonces deciden comprarnos, ¿no? O en el último de los casos, que no nos compran, al menos lo que quieren es recibir comunicación de nosotros, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siempre recuerden colocar su botoncito para que los usuarios puedan desuscribirse. Eso es importante. Ahí ningún correo puede salir sin eso, por si acaso, ¿no? Siempre es bueno hacer buenas relaciones, ¿no? Con las personas, con nuestros clientes o con los prospectos y pedirles el correo electrónico, ¿no? Podemos pedírselos por distintas formas, ¿no? Por redes sociales, por WhatsApp, por correo electrónico, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que participamos en una feria, ¿no? Como yo hice hace un par de días, estuve en una feria, pero obviamente lo que hice fue contactar a la gente por correo, ¿no? O sea, le digo, déjame tu correito para enviarte más información, ¿no? De los productos que tengo, de mis servicios de Facebook, papá, papá. Y la gente de buen agrado te deja el correo y voy formando mi base de datos con eso, ¿no? Y eso es lo ideal. Sí, es trabajoso. Ah, no, pero eso vale, en verdad, ¿no? Lo que es más difícil al final vale la pena, en verdad. No les miento que yo envío esas bases de datos y tengo buena respuesta, tengo muy buena respuesta. ¿Por qué? Porque son personas que están interesadas en el producto, ¿verdad? No compro envases en Wilson, más por si acaso. ¿Quedó claro? Muy bien. De ahí vamos a ver unos ejemplos de correitos, ya. Terminando de hablar aquí de las claves. A ver. Aquí tenemos otro error. Enviar mails con mucha frecuencia. Sí, lamentablemente. Decimos, no, hay que enviar. Mientras más enviamos, mejor. Más casos nos van a hacer. No, lamentablemente no. No, lamentablemente, mientras más correos envíes, es el efecto contraproducente, ¿no? O sea, lo que ocasiona es lo contrario. Ay, no, ya no te quiero ver ni en foto. Así de simple. Porque nosotros construimos una relación con las personas, con los clientes, con los prospectos. Así de simple. Mucho correo, mucha cosa también lleva a fastidia, ¿no? Es como, a veces, no sé, pues, el enamorado, el enamorado, te envía, pero como 500 WhatsApp, escucha, tú ya estás, ya, no sabes qué hacer. Las metes, igualito. Produces eso. O sea, ya, ¿no? Pues ya no me escribas otro más. Ya no quieres ni contestar. Ese es el efecto contrario, ¿no? O sea, mandar mensajes de forma efectiva, de forma asertiva, es mejor recepcionado, ¿no? Hay que desesperarse, ¿no? Hay personas que envían los correos, pero todos los días, ¿no? No porque me envíes más o me escribas más, te voy a contestar más rápido, ¿no? Hay que hacerlo de forma inteligente, ¿no? Aquí está como la fotito que tenemos acá al pobre, al pobre tipo que ya está enterrado prácticamente en tantos correos. Pero es así. O sea, ocasionamos, aunque no lo crean, chicos, el efecto contraproducente, ¿no? Y eso no queremos lograrlo. Sobre todo porque somos una empresa, ¿no? Y no queremos que consideren nuestra marca como se dice coloquialmente. Ya, estos son unos espesos. Lamentablemente, no. Eso no queremos, ¿no? En verdad, no hay fórmula mágica también, les quiero decir la verdad, ¿no? En la frecuencia del envío de las campañas, de, por ejemplo, que hagamos por emailing, ¿no? Pero sí hay que tener presente que la frecuencia, ¿no? Y el tamaño del alcance de nuestra audiencia son factores, digamos, a tener en cuenta, ¿no? A la hora de enviar. Frecuencia y el tamaño del alcance. Frecuencia, por ejemplo, nosotros podemos decir, voy a enviar los correos para no saturar, no sé, los voy a enviar cada semana, por ejemplo. Una vez a la semana estoy enviando correos. Y si los voy a enviar, no sé, pues, ¿no? Mi base de datos está formada por mil personas, a esos mil, ¿no? Pero una vez a la semana. Por ejemplo, ¿no? A ver, aquí les voy a dar este, algunos truquitos, ¿no? Como para evitar este tipo de error, ¿no? De enviar mensajes con mucha, o poca frecuencia también, ¿no? Hay personas también que ya se van a lo contrario, ¿no? Envían un correo, no sé, pues, una vez, y de ahí, pues, ya me envían de ahí un correo de después de seis meses, ¿no? Entonces, ahí como que también ya te olvidan, ¿no? Así de simple, ¿no? O sea, que también tener, pues, una frecuencia, digamos, que sea aceptada. Aceptada, ¿no? Por el receptor, en este caso, ¿no? Si vas a enviar un email, por ejemplo, vas a enviar un email constante, ¿no? Por ejemplo, a ver, una vez por semana, ¿no? Asegúrate también de colocar, de ser factible, una pequeña, digamos, en la parte inferior puedes colocar una pequeña frasecita que diga, ¿no? Estos correos, ¿no? Se envían una vez a la semana y siempre vamos innovando con nuevas promociones o nuevas noticias, no lo sé. Colocar algo, ¿no? Como para que la gente ya no tenga sorpresa, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? La frecuencia en el mensaje también va a depender de las expectativas que uno genere, ¿no? Y el valor que tenga la comunicación para tu audiencia, en este caso, para tu base de datos que has formado, ¿no? Entonces, tú puedes optar, ¿no? Ahí con la frecuencia. O sea, por ejemplo, en unos boletines se envían quincenales, otros mensuales. Si tú tienes una oferta, una promoción, puedes enviar una promoción, no sé, cada mes también. Recuerda que hay que tener cuidado con las promociones, ¿no? A veces hay páginas que toda la vida están en promociones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando...? Se lo digo como marquetera, es un tema ya muy aparte. Cuando dejamos una promoción por mucho tiempo, lamentablemente se vuelve ya en precio esperado, ¿no? Tengan cuidado. Ya no lo pueden volver a subir. Como la promoción dura mucho tiempo, prácticamente es eterna, o se va renovando, se va renovando, ya la gente ya no va a pagar más, ¿no? Tengan cuidado. Una promoción es una promoción que puede durar desde una semana hasta, bueno, máximo tres meses. Pero eso es una promoción, ¿no? Por si acaso. A ver, vamos a hablar acá de... Ajá, esto es muy importante. No pensar en formato celular. ¿Qué ocurre, no? Un email, obviamente, hay que recibirlo, pues, ¿no? En tu bandeja. Pero a veces pensamos solamente en las personas que tienen una laptop o una PC de escritorio, ¿no? Y nos olvidamos de un celular, que está comprobado que... obviamente el 98, por no decir el 100%, utilizan celular, ¿no? El público objetivo, en verdad. Todos tenemos un smartphone, en algunos casos, tenemos dos smartphones. A veces tenemos el personal, en la empresa. Entonces, tenemos que ponernos a pensar que todo lo que nosotros hagamos, por más que maquetemos el correo electrónico en una laptop o en una PC, tenemos que pensar en el formato celular. Hace un rato, no sé si recuerdan que les mencioné, que eso de poner imágenes chiquititas para que ven como sea en el correo, tengo más de 200 productos que entran. Si se ve chiquitito en una laptop o en una PC, imagínate cómo se ve en el celular. O sea, en el celular no se ve nada, se ven unos puntos raros que al final no producen ninguna reacción en el interlocutor, más que, no sé, ¿no? Un poco de fastidio, tal vez, no me dices, imagen tan chiquitita que es, no veo, ay no, ya no le hago caso. Hay que ponernos a pensar, ¿no? En formato celular o en formato de las tablets, ¿no? Sobre todo, más que todo, en el celular. Tenemos que maquetarlo de tal forma el correo electrónico que sea atractivo. Letras grandes, recuerden. Letras que se vean, que se vean perfectamente en un celular, no hay que colocar letras así, diminutas, que al final con lupo. Eso también es un poco fácil. Siempre pensar en los formatos celulares, ¿no? Es de suma importancia, ¿no? Por ejemplo, si no entendemos y si no nos adaptamos a este tema, lamentablemente no vamos a sobrevivir mucho, ¿no? ¿Algo? Un consejo, unos consejitos útiles que les podría servir, bueno. Siempre asegúrense de que el mensaje principal que coloquemos en el asunto esté dentro de los primeros 15 caracteres, ¿correcto? Los primeros 15 caracteres. Ya que es la verdad, ¿no? Para la mayoría de usuarios de telefonía celular siempre ven los primeros caracteres generalmente, ¿no? Hay que utilizar un diseño bastante simple, ¿no? Hay que evitar los de varias columnas y formatos, o sea, me refiero porque hay email que a veces tienen una columnita acá, un cuadradito acá, otra cosa al medio y son un poquito confusos, ¿no? Entonces, esos a veces, lamentablemente, en formato celular se vuelven mucho más tediosos, ¿no? Igual dentro de un ratito vamos a ver unos tipos de correos, algunos que están bien y otros que entre nosotros mismos vamos a analizar, ¿no? Hay que tratar de mantener un ancho, por ejemplo, de 600 píxeles o menos, ¿no? Para en el caso de celulares, ¿sabes? Por si acaso. Bueno, píxeles es la medida de las imágenes, por si acaso, ¿no? Para medir los tamaños de imágenes. El tipo de fuente siempre tiene que ser una fuente clara, ¿no? De 14 puntos a más para el cuerpo de texto, ¿no? Y 30 puntos para los encarazados, ¿no? Cualquier fuente menor de 12 puntos se debería evitar, ¿no? También hay que colocar algunos botoncitos, nuestros botones de acción, pero que también que sea en un tamaño, digamos, adecuado, ¿no? No tan pequeño. Ahora nos vamos al séptimo error. No probar el email antes del envío. Ah, ya. Lo que a veces hacemos es que no tengo tiempo. Escuchan, estoy apurado, ya envía nomás. No. Eso no funciona. Acostumbrémonos a trabajar profesionalmente. Hay que probarlo. ¿Y cómo lo probamos? Nosotros mismos. Así de simple. Se prueba el emailing. Si somos, no sé, tres personas, cinco personas, diez personas las que trabajamos en la empresa, vamos a probar con esos diez. Con esos diez, con esos tres, con esos cinco. Y si tú solo estás trabajando en tu empresa, tú mismo envídate el correo, ¿no? Así de simple. Pero comprueba, comprueba el correo. Tú mismo lo ves, lo chequeas, oye, lo puedo leer bien en celular, que es bonito, está chévere, muy bien. En Minacto también, pero siempre comprueba en celular, en ese caso. Y en base a eso, recién ya me animo a enviarlo, ¿no? Porque eso de enviar y de ahí rezar para que todo salga bien, no. Nosotros somos profesionales. Así que tengamos una empresa pequeñita, hay que acostumbrarnos a trabajar de forma profesional, chicos, ¿no? No hagan lo que salga, lo funciona lamentablemente de la mejor manera, ¿no? Y lo que nosotros queremos es aumentar nuestras venas y la única forma de hacerlo es demostrar que con estos temas nosotros estamos ya trabajando de forma profesional, optimizando nuestra comunicación, ¿no? Con los clientes o prospectos y obviamente dándole algo que nuestra audiencia está buscando, ¿no? tenemos que generar pruebas y ahí, y al generar la prueba ahí nosotros vamos, nos va a dar tiempo para ver qué tenemos que corregir. Si hay algo que corregir es preferible esperar un poquito y hacerlo bien, ¿no? Pero también hacer la corrección rápido, ¿no? Tampoco una corrección me puede tomar, pues, tres meses, cuatro meses, ¿no? La corrección se supone que tengo que hacerla rápido o a ir a hacer la prueba y de ahí hago un envío, ¿no? A ver. Siempre, las pruebas que uno debe hacer en el correo electrónico son estas, ¿no? Bueno, obviamente tenemos que pensar primero en el asunto, ¿no? El asunto del correo es una de las partes más importantes, en verdad, ¿no? Tenemos que colocar una frase que atraiga la atención del consumidor, el cliente, el prospecto, pero así, tenemos que ser ahí sí concisos, o sea, nada que, vamos a comenzar con una frase, les comento que esta vez, no, no, nada de comento, ¿no? ¿Qué le estás ofreciendo, no? Si tienes un descuento, 20% de descuento en tal, ¿no? O el beneficio, ¿qué beneficio estoy ofreciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú muebles como nuevos todo el año, imagínate, yo soy una persona que limpio muebles, ¿no? Tú muebles como nuevos todo el año, ya está, ahí está, estoy diciendo el beneficio, ¿no? ¿No? Limpieza a domicilio de tal cosa, ya, perfecto, ¿no? Diseña tu propia torta, no lo sé, pero así, en el asunto tiene que ser la frase bien clarita, ¿no? El tiempo de envío también, ¿no? Hay que calcular bien también la hora y día de la semana, el cual nosotros vamos a enviar el correo, ¿no? No es enviar por enviar tampoco, ¿no? A cualquier hora, ¿no? Y en base a eso tenemos nosotros que ver lo que es la tasa de apertura, ¿qué es la tasa de apertura? Ya comenzaste con un lenguaje raro, la tasa de apertura vamos a ver qué personas han reaccionado. ¿Qué les recomiendo? La cosa no solamente es enviar los correos, digamos, los envío y veo quién me respondió, ¿no? Los correos también tengo yo que medirlos, ¿no? Hay herramientas para medir, ¿no? Hay plataformas que uno utiliza también, ¿no? Hay plataformas gratuitas, ¿no? Para enviar correos, ¿sabes? Pero obviamente son gratuitas hasta cierta cantidad de usuarios, ¿no? A medida que aumentan los usuarios, ahí ya fundamentalmente ya suben. Es como MailChimp, ¿no? que es una plataforma conocida de envío de correos que me parece que es gratuita hasta 2.000 usuarios, ¿no? A partir de ahí ya te empiezan a cobrar ya obviamente un costo mensual, ¿no? Porque las plataformas viven de eso, también es un negocio, ¿no? Entonces, tenemos que también nosotros calcular, ¿no? A qué hora vamos a enviar, qué día de la semana y nosotros ahí podemos medir, ¿no? Medimos qué personas abrieron el correo, ahí vemos las tasas de apertura, ¿no? Podemos ver otros otros elementos dentro de de lo que es netamente los emails, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra frecuencia de envío, muy importante, chicos? Tenemos que ponernos a pensar cada cuánto tiempo vamos a enviar el correo electrónico, ¿sabes? Pero obviamente ya saben para no saturar a las personas, ¿no? Y recuerden que el correo electrónico, todo el mundo quiere vender y lamentablemente las empresas grandes es la verdad, ellos sí bombardean con correo electrónico a cada rato, número uno porque tienen el presupuesto, número dos tienen una persona encargada puntualmente de ver este tema, número tres contratan plataformas obviamente muy sofisticadas, ¿no? para el envío y que a veces uno como emprendedor no tiene acceso a esto, pero podemos también poco a poco sacar unos trucos. Yo voy a entrar aquí a voy a compartir mi pantalla con ustedes aquí están, ¿no? Aquí tengo mi bandeja de entrada desde mi correo personal aquí me bombardea cada rato miren, diners con diners con scotia bank ¿no? Vamos a ver, vamos a revisar un correo así, ¿no? ¿qué es lo que nos dice acá? Miren, socios dino scotia bank aquí tenemos un correo los correos se pueden personalizar también aquí por ejemplo me han personalizado y tenemos un correo ¿se han dado cuenta? claro y simple ellos no se hacen problemas porque esa es la idea como tiene que ser un email aquí está aquí está aquí está el correo ¿no? diners club ¿qué es lo que nos dice diners club? recuerda que puedes pagar hasta en tres cuotas sin intereses en bon y metro descarga tu app conoce más me ponen la tarjetita descarga un extract suficiente es un correo efectivo en verdad porque es un correo corto fácil de leer y me dijeron claramente lo que ellos querían ¿no? en el asunto compra en bon y metro en cuotas sin intereses ese es beneficio beneficio para el usuario no me están colocando aprovecha que tenemos la super promoción bon y metro que si usas tu tarjeta pues no diferente compras en bon y metro en cuotas sin intereses o sea directo al grano esto es un email efectivo en verdad porque tiene que ser así ¿no? el email tiene que ser corto lo vamos a hacernos por acá vamos a buscar otros emails hay que tener cuidado también con esto si se dan cuenta estoy mostrando lo que se llama correo no deseado ¿ah? ¿qué ocurre? lamentablemente cuando hay demasiada cantidad de correos se van directamente al spam ¿qué significa eso? directamente correo no deseado en cristiano no nos ven aquí tenemos una empresa que no es como diner vamos a ver que dice puertas de cochera dice a ver vamos a entrar ¿qué pasó con puertas de cochera? puertas de cochera me ha enviado todo esto puertas de cochera solamente me ha enviado un texto no me ha dicho ningún beneficio del producto no me dice la mejor puerta no sé puerta control remoto me ha puesto el precio qué productos tengo contáctame llámame déjame tu celular ¿no? este es un correo lamentablemente muy simple ¿no? es puro texto este correo si tiene como emailing no funciona en verdad el emailing tiene que tener colores tiene que tener imágenes aquí no se han hecho problemas probablemente yo jamás pedí esta información tampoco a puertas levadizas ¿no? a puertas de cochera jamás les pedí información y a mí me ha llegado y obviamente se ha ido al spam ¿no? porque no es un correo deseado por mí o sea no es como el caso de Dynas que si soy usuario de su tarjeta y por eso me envían los correos ¿no? yo los recibo de buen grado pero acá tiene muchos errores ¿no? muy en verdad el correo se ve bastante triste ¿no? recuerden que ahora la gente funciona mucho con estímulo visual una buena imagen un buen asunto acá ¿no? tal vez este ¿no? ¿no? puertas levadizas o manual solamente dice puertas levadizas nada más algo bonito ¿no? este no no sé ¿no? moderniza tu negocio con una puta ¿no? a control remoto ¿no? no sé vamos a ver algo así pero nada ¿no? vamos a seguir viendo qué más hay en correos no deseados lavado de activos ajá me van a ver un curso que y siguen con el mismo formato puro texto ¿no? esto de acá lamentablemente no tiene ningún tipo de información curso obligatorio SPLA FD ¿no? prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo ¿no? el curso obligatorio bueno ¿no? no necesariamente dependiendo a qué me dedico yo el curso es obligatorio ¿no? digamos que el asunto no no puede ser tan digamos tan general ¿no? ellos deberían decir ¿no? que a ver este curso es obligatorio ¿no? para cierto sector de la población sí ¿no? pero no necesariamente para para todos ¿no? tal vez no sé para dueños tal vez de de empresas de empresas ya empresas grandes o medianas que tienen digamos transacciones fuertes ¿no? podría ser pero no necesariamente ¿no? para un emprendedor que recién está comenzando ¿no? para un usuario de de CAIO ¿no? no es un correo no es un curso obligatorio aquí está y seguimos viendo ¿no? miren ¿ah? si bien aquí la mayoría que se han ido SPAN son empresas que uno no no conoce mucho digamos no son muy conocidas en el mercado aquí también a ver vamos a ver hay empresas grandes como Sony ¿no? también se han metido por acá a ver aquí tiene ¿qué nos muestra Sony? Sony dice llegó el flash sale hasta 60% de descuento con las mejores ofertas del Sony Store flash sale 60% en productos ¿no? seleccionados y acá tienen miren el famoso botoncito ver ofertas se están redireccionando a la web ¿no? es un botón de acción el nombre en inglés bueno el nombre que se maneja en marketing es call to action ¿no? que es una llamada a la acción digamos que es un botoncito de acción ¿no? que nos permite a nosotros redirigir a los usuarios a la página web ¿no? y acá está con unos íconos con unos íconos bastante simpáticos nos dice ya un Sony Store te espera visítalo son tipos de mailing ¿no? vamos a ver uno más a ver ruma casa cocina siempre me llevan estos correos pero la verdad no no los leo porque yo no sé de dónde sacó de su base de datos esta ruma yo jamás he dejado mis datos ruma les digo la verdad en Sony si una vez los dejé porque compré una computadora hace muchos años y bueno imagino que por eso tendrán mi mail ¿no? pero por ejemplo acá en ruma yo jamás nunca les he comprado y este mensaje se identificó como correo no deseado a ver bueno aquí me están dando una oferta de unos tachos vamos a ver y están utilizando aquí no obviamente un color amarillo ¿no? para quejarlo todos los tachos son grises y aquí me pone la dirección muy bien unsubscribe muy bien son tipos de correos ¿no? hay correos que debemos evitar y hay correos que sí podríamos copiar algunas buenas ideas pero recapitulando recuerden o sea lo que tiene ¿no? el correo aquí voy a colocar en mi bandeja de entrada qué correos llevaron no sé aquí en otros a ver en otros hay correos en verdad que ah verdad les voy a mostrar aquí en correos no deseado hay personas que en verdad te escriben tanto correo no les miento hay una vez que había algo de un emprendimiento femenino una amiga me pasó una lectura y porque decía que te iban a pasar un pequeño texto para que lo leas bueno yo dejé mi correo pero para qué dejé mi correo me escriben pero correos a cada rato en el mismo día te pueden escribir 3, 4 correos a ese día por ejemplo el viernes 21 me escribieron dos correos aquí está mi viernes 21 tengo dos más mira todos son del mismo 1, 2, 3, 4 y así se la pasan enviando correos todo el día 5 correos entonces nosotros tenemos que evitar eso por si acaso no es no es tampoco abrumar a la gente no es porque mientras más te escribo más me lees no, así no funciona ¿cuántos correos recibimos nosotros al día? 800 en verdad ¿no? o sea es así sin contar los que estamos emprendiendo y trabajamos para una empresa en la oficina recibimos bastantes correos entonces es todo un tema vamos a volver acá es todo un tema la verdad y no todos los correos son efectivos lo ideal es hacer correos cortos en verdad pero siempre con el botoncito que redireccione a nuestra página web tenemos que pensar si no tenemos página web tenemos que pensar en sacar ya una página web en verdad es ¿cómo buscan las personas ahora? la verdad las personas ahora te buscan no sé pues por Google por Facebook así de siempre ya no existen páginas amarillas entonces si alguien me recomienda una empresa yo de frente voy a googlear ¿no? me dicen no sé las tortas las tortas de la tía Julia ah muy bien busco tortas tía Julia no tiene página web Dios mío pasó ¿en qué mundo vive la tía Julia? tiene que sacar su web así sea una web sencilla pero lo importante es que tengan una página web donde llegar ¿no? también una página web les va a proporcionar a ustedes más seriedad para su negocio así es pues chicos ¿alguna consulta tienen por ahí? los que están conectados ¿algún comentario? ¿tienen alguna preguntita? no sé o alguna duda que haya quedado sobre las claves que hemos hablado hoy día de los errores que se cometen ¿no? lamentablemente al enviar los emails si no hay consultas igual les quería mostrar algo harían unos correos por aquí acá a ver continuando con el tema de los correos aquí les quería mostrar un a ver vamos a ver vamos a ver si podemos ver el contenido aquí por ejemplo les quería mostrar este este mensaje ¿qué ocurre con este mensaje? dice topografía y escáner topografía con drones y escáner en 3D ¿no? ¿por qué les quería mostrar esto? vamos a leerlo primero analizamos y desarrollamos ingeniería con la tecnología van vehículos aéreos no tripulados levantamiento topográfico levantamiento arquitectónico escáner levantamiento fotogramétricos con drones con drones 5 levantamiento con mediciones láser escáner fotogrametría video para proyectos pa 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 lamentablemente es un producto demasiado especializado y por lo visto han contratado a una empresa que envía emails masivos sin ningún tipo de filtro ni criterio por ejemplo en mi caso yo soy marquetera no estoy no estoy netamente dentro de este tipo de negocios lamentablemente son emails que están llegando no a las personas adecuadas uno también tiene que saber a quién le envía los correos porque como les digo lamentablemente uno no sabe la procedencia de esas bases de datos y las bases de datos tienen que tener también la autorización del usuario para poder recibirlos en este caso a mí me llega esto de acá y lamentablemente digo ah que bonito que simpático pero más de eso no más de eso yo no voy a hacer número uno es un producto muy técnico número dos la forma como está escrito en verdad cuando uno ve este tipo de botones o sea que dice clic acá clic aquí para empezar se ve extraño número uno número dos a veces hay páginas web en las cuales tienen demasiado aviso publicitario en algunos casos avisos con virus generalmente se utiliza este estilo a mí me hace desconfiar los botoncitos que digan clic aquí y si se dan cuenta dice clic acá y me está mandando a perupremier.com que ni siquiera es la empresa que la empresa es rastoc.com o sea lamentablemente este tipo de correos a mí a mí sin ser el público número uno hay error público objetivo no soy y número dos lo que me ocasiona más que todo es suspicacia es decir desconfianza yo no entraría a este correo por más que diga algo que sea digamos interesante para mí o que yo sea el público objetivo de este email hay que tener mucho cuidado siempre fíjense no solamente en el caso de los emailings siempre en todo tengan cuidado también con el tema de phishing también pueden se pueden pescar los datos de forma con fines ilícitos a través de correos electrónicos pero acá me dicen una web y acá me están mandando a otro lugar y lamentablemente no es la forma de hacer un correo profesional chicos y esa es la verdad aquí tengo justo una voy a regresar aquí a la presentación y aquí me está escribiendo meuri a ver dice meuri dice trabajo en una empresa de redes cableado estructura y envío los email de marketing cada tres días creo que estoy cometiendo un error yo trabajo con la herramienta mail relay perfecto en verdad sí habría que saber también mientras estoy hablando si me puedes escribir de cuántos usuarios es tu base de datos sería mejor pero en verdad cada tres días en verdad es una frecuencia muy cercana a menos que tengas información muy relevante para el público objetivo generalmente para no saturar porque recuerda no eres la única que le envía correos reciben correos de todos lados por eso mostré mi bandeja de mensajes porque es la verdad uno recibe correos por todos lados entonces tiene que ser algo muy relevante como para que las personas efectivamente le presten atención porque si no tu tasa de rebote va a ser bien alta la tasa de rechazo digamos que la gente ve ay de nuevo me escribieron y no queremos causar esa impresión queremos más que todo que cada vez que reciban nuestros correos sean correos de importancia no hay que saturar al usuario mi usuario son 400 si varía ya que representa muy bien ya en el caso bueno son 400 personas por el tipo de de empresa obviamente me parece va dirigido netamente a B2B ¿no? a otras empresas ¿no? redes de cableado en todo caso si te recomendaría que los envíes al menos con una frecuencia de una vez a la semana lamentablemente ya el tema de emails está bien está bien saturado y tenemos que tratar y colocar recuerda en tu asunto coloca un mensaje que sea claro ¿no? nada de colocar ¿no? por ejemplo mira las herramientas me relays ¿no? o sea el recorral es siempre el beneficio ¿no? a los digamos a los receptores del email ¿no? y cuál es el beneficio de tu producto ¿no? sobre todo frente a la competencia ¿qué les va a ahorrar? eso es lo que nos gusta a todos si algo nos ahorra algo estamos felices y no solamente te debe ser dinero ¿ah? puede ser nos ahorra tiempo nos ahorra energía eléctrica nos ahorra varias cosas ¿ah? ojo cuando hablo de ahorro no solamente me refiero a dinero ¿no? ¿no? me ahorras por ejemplo no sé estar averiguando preguntando porque tú tienes tan buenos asesores me ahorras tiempo que es muy importante entonces colocar siempre un asunto atractivo ¿no? que eso es base número uno pero sí te recomendaría ahora una vez una vez a la semana ¿no? para probar cuántos 400 y de ahí ¿no? también para causar expectativa ¿no? porque lo que nos llega cada rato como que uno dice ¡ay! de nuevo escribir no queremos lograr eso al contrario queremos que cada vez que reciban los correos digan ¡pucha! ¡qué chévere! ¿te acuerdas? cuando yo trabajaba para estuve yo de coordinadora de marketing para para el ANRE que estuve en Categorium Manager y en Sudetsu y entonces nosotros enviamos los e-mails con frecuencia de una semana netamente a empresas nosotros trabajábamos netamente con otras empresas ¿no? y los e-mails eran aceptados de buen grado podríamos haberlos enviado con digamos dos días tres días pero no no queríamos saturar pero si semanalmente enviábamos sobre todo por campañas teníamos dos campañas fuertes que eran un área navidad y otra escolaridad pero si con una frecuencia de una vez a la semana ¿no? dirigido a empresas recuerda que a las empresas todo el mundo le quiere vender ¿no? ese es el tema a ver yo trabajo con la herramienta Merrile mis usuarios son 400 ya perfecto sí qué pena sí lamentablemente sí la plataforma no permite hacer un print pero al final si gustas está mi mira voy a dejar mi whatsapp yo muestro siempre mi whatsapp entonces ahí me mandas un print ahí a mi whatsapp lo apuntas eso en lo que te podría ayudar es de esa forma ¿no? chévere no te preocupes se lo voy a mostrar a todos así no hay problema me lo envías y más o menos para ver ¿no? y darte algunos pequeños tips que te pueden ayudar ¿no? para todo en la vida todos podemos mejorar todos fallamos en algo aquí no hay nadie perfecto ¿no? y todo se puede mejorar chicos si tenemos buena voluntad porque hay personas que en verdad la voluntad creo que ya se les acabó que esperemos que no sea nuestro caso jamás así es así es mis estimados y tengan cuidado vamos a recapitular decirlo rapidito recapitular los siete errores ¿no? número uno ya saben no tener un objetivo tienen que tener objetivos claros ¿ah? recuerden ponerse a pensar a dónde quiero ir qué es lo que quiero hacer siempre bien claro ¿no? número dos no tener una oferta de valor clara tenemos que saber nosotros qué de valioso le estamos ofreciendo al receptor recuerden que el receptor recibe escuchuciendo los correos y nosotros estamos al medio tenemos que hacer también ofrecerle algo atractivo y conocer nuestro producto ¿ah? qué beneficios tiene nuestro producto y si no nos hemos puesto a pensar qué beneficios tiene nuestro producto o nuestro servicio tenemos que empezar oye terminando aquí terminando la hora de capacitación nos sentamos un ratito y nos podemos a pensar en los beneficios todos tenemos beneficios así como las personas todos tenemos nuestros nuestras virtudes de igual forma todo producto tiene un beneficio ¿ah? recuerden número tres redirigirlo siempre a la página web colocar un pequeño botón de acción que redirija a la web ¿para qué? para que tu web también tenga visitas número cuatro acuérdense nada de comprar bases de datos a veces lamentablemente ocasionamos una mala percepción de nuestra marca y no queremos lograr eso número cinco ya saben enviar mails con mucha frecuencia o con poca frecuencia también ¿ah? eso de enviar correos cuatro correos cinco correos seis correos al día cuando me enviaron ahí de emprendimiento femenino y eso la verdad cansa y también tampoco dejar de enviar ¿no? envío uno en el mes de enero y de ahí envío otro en el mes de octubre no o sea tampoco ¿no? o sea tenemos que tener una frecuencia digamos apropiada y adecuada a nuestro receptor no pensar en el formato celular recuerden ¿no? todos revisamos de celular la letra clara elegible nada de letra chiquitita fotitos chiquititas diminutas no probar el email antes del envío ya saben aprueben el email con ustedes mismos con el personal con el que trabajan y si no y si tienen solamente un personal que son ustedes ustedes mismos envíense el mail por favor chicos bueno como todo tiene su final bueno gracias más que todo a todos los que han estado conectados yo soy Delcy Elías soy asesor en marketing estratega en marketing cualquier consulta que me quieran hacer encantados aquí está mi mi número de de whatsapp 999 39 0072 ¿no? mi pequeña empresa así como ustedes se llama con su negocio ¿no? gracias chicos y será hasta la siguiente oportunidad muy buenas noches gracias